Va La Pietra, va el número 4, va Juan La Pietra, tapó el arquero, tapó Jordan Pérez de Rosa, a la izquierda, abajo, buena respuesta del número 1, ansiado, débil, sin demasiada convicción, tapó, tapó el arquero de Aprendices. Primer penal de Aprendices va el Beto, va Armani, cara a cara con el arquero Hernán Santa Cruz, vestido de policía vial, Beto en la puerta de la área, se perfiló de derecho, corre Armani, tiró... Aprendices, Armani con suspenso, a la derecha del arquero, llegó a tocarla con la palma de la mano, pero se le metió finalmente, que Aprendices 1-0, Tombo. Se conocían de Central Córdoba, Santa Cruz y Armani, lo tiró Beto, jugó de cito, a la derecha de Santa Cruz, que no pudo retener, gol de Aprendices, el 2-0 en la serie. Batisera ahora, dale una. Batisera, el número 17, el autor de los dos goles, Franco Tisera, mano a mano con el arquero Pérez de Rosa, Batisera, tomó Carrera, tiró, gol, golazo, amagó, meterle un firrazo, la clavó arriba, sin demasiada velocidad, empata, Rivadavia con un penal menos, 1-1. Va Nicol Urachi ahora, no mando la virome. Va Nicol Urachi para el segundo penal de Aprendices, toma Carrera, Nicol Urachi para pegarle esta pelota, el número 2, cara a cara con el arquero de pierna derecha, corre a la pelota, tiró. Con suspenso la tocó el arquero, pero entró otra vez a la derecha del arquero Santa Cruz, Nicol Urachi porque le pegó fuerte, si no se la tapaba el arquero, 2-1, arriba Aprendices, Tombo. Por ahora, adivinan el lugar de Santa Cruz, pero no puede contenerla, eh. Este le remató fuerte el Urachi, no pudo contener al arquero de Rivadavia. Tercer penal para el Esportivo Rivadavia, hay tiempo para una. Viene Ezequiel Reina, el verdugo de Aprendices en el Federal Bell, que le hizo tres goles en el 5-2 de Rivadavia, envenado sobre la Academia. Reina, parado de pierna derecha, mucha carrera, detrás de la media luna. Mucha carrera para Reina, se mueve el arquero Pérez Rosa, Reina, tapó Jordan, tapó Pérez Rosa. Gigante Pérez Rosa en medio, le puso las manos, se había tirado hacia un costado y Pérez Rosa con las manos en medio del arco tapa el penal. Gana Aprendices en Nueva Roma, Pérez Rosa, atajó su segundo penal en la noche. Si lo mete Cereceto, está concierto de Aprendices de llenarse en la boca de Victoria. Sí, va por el tercer penal, va Cereceto. Mano a mano con Santa Cruz dentro del área. Se profila con pierna derecha Lucio Cereceto, es un animal Cereceto. ¡Va Lucio! Aprendices. Cereceto volvió a adivinar el arquero Santa Cruz, pero no llegó. La acomodó abajo a la derecha, Mancita, la colocó Cereceto. Gana Aprendices, 3 a 1 en los penales. Si falla este, la Academia ganará el partido. Va Villalba que terminó lesionado el partido, ¿no? Claro que pasé. Va Villalba, el número 5, atención, si la ataja Jordan, pasa Aprendices. Va Villalba, toma carrera, corre a la pelota, tiró, gol. Golazo de Villalba, la acomodó suave a la derecha. El arquero al otro palo. Arriba Aprendices, 3 a 2. ¿Quién ahora, Tombo? Va el mono Romero, después del penal de Villalba, que la colocó muy bien. Romero para ver si lo hace gana, ¿no? Sí, lo hace gana. La Academia va por el cuarto penal, el mono Romero. Uno de los mejores jugadores de Aprendices en este plantil del Federal B. Mano a mano con el arquero dentro del área. Romero se perfiló de derecho, corre a la pelota, tiró. Gol. 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 La Aprendices. Gol. La Aprendices. Se copa la Academia. Le ha ganado por penales arriba. La Copa Argentina, 4 a 2. El mono Romero. Remate a la izquierda del arquero. Razante y cruzado. Para que Aprendices se copen la Argentina. A una nueva instancia por penales. Ha pasado el equipo de Ventiboglio. Y le tendrán que agradecer a Jordan Pérez de Rosa. Enorme el arquero, trajando dos penales. Y después a la efectividad de Aprendices. Pateó 4 y metió 4. Desde 12 pasos, Aprendices. Está en la próxima fase de la Copa Argentina.